El Checkmate de Rusia podría capturar finalmente al rey estadounidense y ganar esta batalla estratégica en Ucrania de una vez por todas. El Checkmate, conocido oficialmente como Su-75, es una aeronave a la que Rusia le ha dedicado últimamente mucho tiempo y presupuesto, y dentro de poco tiempo será una realidad. El Checkmate es un caza de quinta generación que algunos argumentarían que califica como uno de sexta generación, y con la lista de tecnología futurista incluido en el caza, este es un argumento bastante sólido. Fue presentado por primera vez en el Max Air Show en 2021 con la presencia del presidente Vladimir Putin, donde demostró funcionar tal y como fue anunciado. Desde entonces, Rusia ha publicado gran cantidad de material promocional. En un cortometraje, se presenta a un comandante de la Fuerza Aérea Rusa con música un tanto siniestra, en el que se muestra un tablero de ajedrez antiguo. La estrategia, según él, es voltear el tablero y convertirse en un fantasma, como si fuera una escena de Hollywood. Sin embargo, se espera que el Checkmate esté a la altura del Lockheed Martin F-35 Lightning II de Estados Unidos. El vuelo de inauguración de esta máquina rusa estaba programado para el 2024 y la producción en serie para el 2026, aunque la guerra ruso-ucraniana podría acelerar esto. Incluso existen rumores de que los primeros prototipos tripulados y no tripulados del Su-75 Checkmate ya se encuentran operativos y listos para ser desplegados en caso de que Estados Unidos empiece la reexportación de los cazas F-16 a Ucrania. Es un caza único en muchos sentidos, siendo su costo relativamente bajo el primero en la lista, ya que tiene un precio de 25 millones de dólares, lo que lo hace más de tres veces más barato que el F-35 Lightning II. Pero, ¿qué lo hace tan único? ¿Cuáles serán sus características en el combate? ¿Y acaso estará a la altura de un caza de cuarta o quinta generación estadounidense? No te preocupes, que aquí te lo explicamos todo. Sukhoi lanzó un golpe verbal contra Lockheed Martin cuando anunciaron que su caza de quinta generación, el Checkmate, podría mantener el vuelo supersónico durante mucho más tiempo que el F-35, que solo puede hacerlo durante aproximadamente 50 segundos. Si Lockheed Martin no tuvo una respuesta ingeniosa o simplemente no quiso responder, sigue siendo un misterio. Pero una cosa es cierta, no había mucho que pudieran responder. El Checkmate simplemente lo tiene todo. Cuenta con el motor a reacción ruso más potente jamás producido, el NPO Saturn Izdelay 30. Es el mismo motor usado en el SU-57. Este motor tiene un peso 30% más bajo que su rival más cercano, el AL-41F1, lo que lo hace un 18% más eficiente, con una estimación de empuje de 11.000 kilogramos en seco y 17.500 kilogramos con post quemador. Y eso no es todo lo que tiene este motor. También incluye capacidades de vectorización de empuje, lo que significa que el motor puede rotar lo suficiente como para controlar simultáneamente tanto la dirección horizontal como la vertical del avión. El resultado de esto es un caza capaz de maniobras con una fuerza 8G, cambiando de dirección en fracciones de segundo para maniobrar frente a sus rivales, como si se tratara de un espectáculo complementario antes de eliminarlos del cielo. Además, al estar adaptado a una aeronave de peso ligero, el motor Saturn Isdalai 30 puede hacer despegar al caza de la pista en poco tiempo y en una corta distancia, ya que su motor de vectorización puede proporcionar empuje hacia arriba tan pronto como inicia el despegue. Y luego tenemos el sigilo, necesario para hacer que una aeronave sea prácticamente invisible en el cielo. Y el Chuck Mate lleva esto al límite, ya que una parte importante de sus capacidades de sigilo es volar lo suficientemente alto como para evadir los radares convencionales. El caza es capaz de volar a altitudes superiores a los 60.000 pies, un 14% más alto que la altitud del vuelo estándar del Boeing 747. El sigilo del caza Checkmate se ve amplificado por un cuerpo de ala híbrida, una cola en forma de V, un compartimiento de armas internas y, finalmente, una entrada de motor a reacción mejorada con sistemas mecánicos más livianos. Además de esto, el caza puede llevar a cabo actividades de detección por sí mismo con su radar de baja probabilidad de intercepción LPI ultrasensible. El Checkmate también presume de un alcance de 2.750 kilómetros, lo que significa que puede recorrer una quinta parte del mundo sin necesidad de repostar, lo que podría indicar que los portaaviones no son la máxima prioridad para Rusia. Y evasivo como es, el Checkmate también es una máquina ofensiva capaz de causar daños. El caza puede llevar hasta 7 toneladas de municiones guiadas y no guiadas con una dieta equilibrada de misiles aire-aire, aire-tierra y antibuque. Como resultado, puede enfrentar y destruir hasta 6 objetivos a la vez. Además de sus capacidades brutales y defensivas, el Checkmate, como era de esperar, es una máquina inteligente. Puede compartir datos en tiempo real con otros cazas de su equipo, lo que mantiene a todos los miembros de la flota rusa en acción y al tanto de la situación en todo el campo de batalla. Estas capacidades de intercambio de datos definitivamente darían a Rusia cierta ventaja sobre prácticamente cualquier otro país, excepto Estados Unidos, que cuenta con capacidades de inteligencia similares en el F-35. Pero Rusia llevó esto incluso más lejos, ya que su caza vendrá en versiones tripuladas y no tripuladas, lo que abre la posibilidad de que un Checkmate tripulado controle varias versiones no tripuladas en combate, reduciendo significativamente las tasas de bajas. El Checkmate, sin duda, asumirá la responsabilidad de estar en medio de un conflicto de alto nivel. El caza tiene un gran tanque para almacenar suficiente combustible convertir ese rango de vuelo imposible en realidad, lo cual era un punto importante para su venta, ya que países extranjeros como India, Argentina y Vietnam habían mostrado interés en gastar grandes sumas para adquirir este caza, aunque con la actual guerra ruso-ucraniana probablemente se dificulte en gran medida la venta de este caza. Además, las sanciones internacionales podrían afectar el acceso a componentes modernos para la industria rusa, lo que impactaría la producción en serie del SU-75. Sin duda, las noticias sobre el caza han llegado a las fronteras de Estados Unidos y las discusiones en las mesas redondas sobre las intenciones de Rusia ya están en marcha para determinar la mejor manera de responder a un poderoso caza de quinta generación capaz de inclinar la balanza a favor de Rusia. Respuesta de Estados Unidos El ejército de Estados Unidos es conocido por tener las mejores respuestas ante posibles amenazas, y esta vez no van a decepcionar. Northrop Grumman ha estado desarrollando el caza estadounidense de sexta generación en el programa Next Generation Air Dominance o ENGAD, el cual parece capaz de enfrentarse a cualquier desafío que se le presente. La Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos tienen programas ENGAD separados, pero con el mismo objetivo de desarrollar una familia de sistemas de sexta generación aptos para cualquier misión, tripulada o no tripulada. Sin embargo, la sexta generación de sistemas aún está a unos cuantos años de ser realidad. Así que Estados Unidos también se encarga de que sus cazas de quinta generación no pierdan la superioridad aérea global frente a la competencia. El primer caza de quinta generación del mundo, el F-22 Raptor, está siendo mejorado para adaptarse a los requisitos de combate actuales. Esto quedó claro cuando un F-22 fue capturado por el fotógrafo de aviación Santos Cáceres volando en Nevada en noviembre de 2021. El caza estaba cubierto con un revestimiento metálico reflectante similar a azulejos, algo nunca antes visto en un F-22. Un nuevo revestimiento a menudo implica cambios masivos en una aeronave, ya que las capacidades de sigilo de las aeronaves modernas dependen directamente de cuántas ondas de radar puedan rebotar o capturar. En cuanto a las mejoras en armamento, no sería sorprendente ver que los F-22 actualizados cuenten con armas de energía dirigida por láser, ya que Estados Unidos parece estar destacando en este ámbito también, especialmente en el desarrollo tanto de armas como de sistemas de seguimiento. Actualmente se encuentran en las primeras etapas de prueba, pero con tres de las compañías de desarrollo de armas más poderosas del mundo, Lockheed, Boeing y Northrop, trabajando juntas para ponerlas en funcionamiento. Parece solo cuestión de tiempo antes de que estas modernas armas sean desplegadas por la fuerza aérea y la marina. Y hay más novedades desde Estados Unidos. General Atomics también está probando su avión no tripulado de combate Avenger, equipado con una cápsula desarrollada por Lockheed Martin, capaz de rastrear y apuntar de manera autónoma a aeronaves, lo cual seguramente contrarrestará la alta maniobrabilidad del Shackmate ruso. Las pruebas se han llevado a cabo sobre el desierto de Mojave en colaboración con la Iniciativa de Inteligencia Artificial Skyborg para escenarios de prueba más avanzados. Sin embargo, aún tendremos que esperar un tiempo para descubrir quién es el gran maestro entre estas dos naciones en este juego de ajedrez metálico. Su nuevo caza, Jackmate, es realmente una amenaza. La combinación de sigilo, fuerza, confiabilidad y precio asequible del caza es algo con lo que otros cazas tendrían dificultades para competir. Así como es impresionante ver que el caza no sacrifica velocidad por sigilo, como ocurre en el F-35, que es principalmente subsónico. Pero antes de que estalle un conflicto directo entre estas dos naciones, no te olvides de suscribirte al canal y darle un me gusta a este video. Nos vemos a la próxima.